Si siento que te me vas, no puedo si no morir Si siento que te me vas, no puedo si no morir Impensable perderte, irremediable adorarte Inacabable admirarte, imposible olvidarte Impensable perderte, irremediable adorarte Inacabable admirarte, imposible olvidarte Si siento que te me vas, no puedo si no morir Si siento que te me vas, no puedo si no morir Impensable perderte, irremediable adorarte Inacabable admirarte, imposible olvidarte Eres solo una novia del sol y amante de la luna Quédate y viviré, amame y moriré Pero ese es el morir que deseo Eres solo una novia del sol y amante de la luna Quédate y viviré, amame y moriré Pero ese es el morir que deseo Si siento que te me vas, no puedo si no morir Puedo si no morir, si siento que te me va, no puedo si no morir. Impensable perderte, irremediable adorarte, inacabable admirarte, imposible olvidarte. Eres solo una, novia del sol y amante de la luna, quédate y viviré, amame y moriré, pero ese es el morir que deseo. Eres solo una, novia del sol y amante de la luna, quédate y viviré, amame y moriré, pero ese es el morir que deseo.